¿Cómo están mis amigos de YouTube? Les saludo a su amigo Timmy Bajo Quinto Me estaban pidiendo unos acordes de jazz en el bajo sexto Yo la verdad no soy mucho de tocar jazz Y pues la verdad no sé Pero a lo que he escuchado algunas melodías o así Les voy a dejar una progresión de acordes Para que más o menos se den una idea Y espero que les guste el video Bueno, sin tanto rollo, vámonos al video La progresión es esta Los acordes son estos La, menor Segunda de Sol, Re O Re7 Sol Do Y luego Fa sostenido menor Segunda de Mi Y acabamos en el Mi menor Serían estos Ahora con los acordes Se escucharía así En vez de La menor Vamos a poner un La menor 7 Sería así Y luego Vamos a poner el Re7 Ese sí lo dejamos así El Re7 Y luego vamos a poner un Sol mayor 7 Es así la posición Fíjense bien Y luego vamos a poner un 2-7 mayor con una quinta Y luego vamos a poner el Fa sostenido menor Y lo vamos a agregar Vamos a poner la tercera menor La vamos a poner acá abajo también Sería al aire Y luego ya la segunda de Mi Y acabamos con el Mi menor 7 Estos serían los acordes Ahora le vamos a meter esta melodía Ahora si ustedes saben O tienen un poquito de conocimiento sobre este walking bass Pueden usarlo así ¡Suscríbete! Bueno, eso ya es la otra parte La canción se llama Autumn Lips Es un estándar de jazz Es como que el más Es muy conocido Pero bueno Solamente me estaban pidiendo Algunos acordes de jazz Entonces Quedamos, ¿qué va a ser? Va a ser este Empezamos con el La menor 7 Segunda de Sol 7 Sol mayor 7 Y luego el Do Do mayor 7 Con una quinta Y luego el Fa sostenido menor Haz de cuenta que ese Fa sostenido menor Es como si lo pusieran así Haz de cuenta que es con la Con la quinta menor Porque si fuera la quinta mayor Sería Entonces Sería el Fa sostenido menor Con la quinta menor Y luego ya segunda de Mi Y acabamos en el Mi menor 7 Y lo hacemos Lo hacemos El Mi menor 7 Lo hacemos mayor 7 Y otro es Joaquín Joaquín L Bill Teo Joaquín 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 Entonces no sé si me expliqué bien O ya lo ando cagando ya Pero ahí va otra vez Otra vez El patrón no es el mismo De que siempre Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran Nada más siempre el primero Pueden usar un Am7 O lo pueden usar así Y luego para caer a la segunda de sol Pueden hacer O pueden hacer Y luego Esos Los menores Los pueden usar así Pues pueden usar este Fa sostenido menor 7 O lo pueden usar con la quinta menor O lo pueden usar este Fa sostenido menor Bueno, espero que les Está rápido el video Pero pues es para los que ya tienen un poquito más de Un poquito más tocando Que tienen más tiempo Y no se les dificulta mucho Pues poner esas posiciones A lo mejor ya las tocan así Pero son algunos Algunos acordes que se usan en el jazz Por lo regular casi son La mayoría son mayores 7 O menores 7 Así Pues si es un Sol Si es un Do Pero si es séptimo Lo metemos con la quinta Entonces quedamos Ahí va la última Por último Lo metemos con la quinta Bueno Espero que les guste el video Y pues no No se olviden suscribirse al canal Y muchas gracias por ver los videos Aquí estamos Dejen su comentario Aquí abajo En los En donde están todos los comentarios Y pues aquí estamos Saludos Que están muy bien